Buenas noches, CMY consultó a los médicos ortopedistas y cirujanos de rodilla, Klaus Smith, Germán Carrillo y Edgar Muñoz, quienes coincidieron en señalar que Radamel Falcao García no irá al Mundial de Fútbol de Brasil. Señalaron que el delantero colombiano estará por fuera de las canchas por lo menos seis meses. El ligamento cruzado anterior es la lesión del momento, pero ¿qué es este ligamento? Es una de las estructuras principales que estabilizan la rodilla y es una de las lesiones más frecuentes, especialmente en futbolistas. En este modelo podemos ver dónde está localizado, si retiro la rótula y expongo la rodilla en el centro, ustedes observan acá la posición del ligamento cruzado anterior, es oblicuo, va desde la tibia hacia el fémur, estabiliza la rodilla en el sentido rotacional, de modo que disminuye este tipo de movimientos, sobre todo en esta dirección, y disminuye la tradición de la tibia hacia adelante. La ruptura traumática del ligamento cruzado anterior, como en el caso de Falcao, es un manejo definitivamente quirúrgico. Es una cirugía que depende de qué tan inestable está la rodilla y de la edad. En el caso de Falcao, yo no conozco el examen físico, no sé qué tanta necesidad mecánica tiene, pero a priori uno podría decir que por la edad del paciente, el nivel de demanda, digamos el protocolo recomendable sería operarlo. Queda la pequeña opción de que si fuera poco inestable o existe un protocolo de rehabilitación intensivo, uno podría decir no lo pero y probamos la rodilla y llega al mundial sin cirugía. Esto es cuestionable. En Estados Unidos se realizan aproximadamente al año más de un millón 500 mil reconstrucciones de este ligamento y en Bogotá, en un solo lugar de alto nivel, más de 400 cirugías al año. Cirugía que consiste en la colocación de un injerto que se extrae del paciente. Son tendones que se emplean para que el mismo cuerpo reconstruya un nuevo ligamento. El tiempo de recuperación de la lesión del ligamento cruzado anterior después de que se reconstruye es más o menos de seis meses. Ese es el tiempo que la naturaleza necesita para que ese injerto que es un tendón se vuelva nuevamente de un ligamento cruzado anterior. En un caso como el de Falcao que es una persona de altísimo rendimiento, con una contextura atlética y una contextura muscular importante, yo pienso que la recuperación debe ser rápida. Si se hace un plan de rehabilitación intenso como me imagino que le deben hacer, pues tiene que recuperarse rápido. Debe ser rápido, son por lo menos seis meses. Eso no quiere decir que no pueda jugar antes, es una decisión muy difícil que tiene que ser tomada por un grupo de especialistas, no por una persona, para ver cómo esas decisiones del deporte profesional, que no están orientadas por la salud, sino están orientadas por el afán de figuración del deportista, del equipo, del país y del dinero que hay detrás de esas apariciones.